Bueno, este día oficialmente me inscribo junto a mi planilla como precandidatos para competir en las elecciones del 2024 para la Alcaldía Municipal de Soyapán. Hemos tomado esta decisión en base a lo que la población y nuestra militancia nos ha pedido. Nuestra militancia nos ha pedido que participemos, que seamos parte del proceso a donde de salir nosotros victoriosos de nuestro proceso interno, representemos a lo que es el FMLN en Soyapán. El FMLN en Soyapán necesita hoy más que nunca un FMLN compuesto de hombres, mujeres, jóvenes, gente con experiencia, a donde debe de hacerse un entrelace entre la experiencia y la juventud, entre la experiencia y la energía, la convicción. Porque eso es lo que nos demanda la población. La población hoy quiere ver a un nuevo FMLN, un FMLN que esté dispuesto a luchar por transformar uno de los municipios más importantes del país, como Soyapán, mi querido municipio. Sabemos de que actualmente soyapango vive una crisis, una crisis que no se escapa a lo largo de toda la población, tanto del municipio como a nivel nacional. Todos han sido testigos de lo que ha sucedido en Soyapango, a donde se ha determinado que ha habido actos de corrupción por parte de la administración actual, a donde hay incapacidad para gobernar, a donde los trabajadores, las trabajadoras están en una situación difícil y lo vienen expresando día a día, a donde la población se queja, con justa razón, de que no se le ha hecho ninguna obra, a donde ha habido abandono. Sabemos que soyapango es una ciudad compleja, difícil, a donde el tráfico, la reestructuración de la ciudad son necesarios tomar en cuenta y llevarlos para poder resolver esta situación que día a día los que vivimos en Soyapango enfrentamos. Ese es el compromiso que los que hoy nos inscribimos y de llegar a hacer, a través de nuestras elecciones internas, los llamados a representar nuestro partido, debemos de resolver. Debemos de resolver porque es lo que la población está pidiendo. Y yo no tengo ni idea que lo vamos a resolver, porque tenemos la valentía, tenemos la convicción, tenemos la fuerza, la entrega, de querer hacer de Soyapango un municipio mejor. Hay un gran aporte de todos los que vivimos en Soyapango para este país. Somos una de las ciudades más grandes y, por lo tanto, aportamos al desarrollo de este país. Por lo tanto, se vuelve necesario de que eso también se traduzca en beneficios para un municipio que le aporta mucho a este país. Es por eso que nosotros hemos tomado esa decisión. Y yo me siento satisfecho, me siento orgulloso y me siento convencido que vamos a sacar un buen resultado de nuestras elecciones internas y, posteriormente, a participar de las elecciones del 2024 como FMLN Soyapango. Lo digo, muy convencido de tener a estas mujeres, a estos hombres, compañeros, compañeras de trayectoria en el FMLN, con mucha capacidad, que sabemos que vamos a ser un equipo de trabajo que nos va a permitir trazarnos los objetivos y, por supuesto, llegar a ellos. Hoy Soyapango nos necesita. Hoy somos más los que queremos que Soyapango sea una de las ciudades modelo a nivel nacional como internacional. Hoy somos más los que queremos que Soyapango sea reconocida como una de las ciudades del desarrollo, como inicialmente fue fundada la ciudad de Soyapango, una ciudad industrial, una ciudad a donde hay oportunidad para el que tiene su emprendedurismo, para aquel que ya tiene su negocio, para aquellos que día a día salen a trabajar. Y sabemos que hay problemas que hay que atender. Y uno de los problemas importantes es el tráfico. Sabemos que Soyapango, como muchas ciudades, pero en especial, hoy tiene un problema difícil, como es el tráfico, que al igual afecta el tema económico. Hay mucha gente en Soyapango que está sufriendo el embate económico de la crisis en la que se encuentra en este momento el país. Pero eso, nosotros en su momento vamos a presentar lo que es nuestro plan de gobierno local. Y estamos convencidos de que la población esta vez sí nos va a dar mucho más respaldo. Porque hoy somos más los que creemos en los nuevos liderazgos que tiene el FMLM. Por lo tanto, gracias por habernos acompañado y pues vamos a asumir esta tarea con mucha responsabilidad y no le vamos a fallar tanto a nuestra membresía como mucho menos le vamos a fallar a nuestra población. Muchas gracias y pasen feliz día.